Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Les saluda su amigo Sanforta y les traigo una plataforma que me acaba de pasar un proveedor de confianza. Vamos a confirmar qué tiempo tiene esta plataforma. Buscamos en la página de acá y vemos que tiene cero días, es decir, recién acaba de salir hoy. Y como es una de mis temáticas favorita, el método de cuantificación, de ley la vamos a aprovechar. En esta plataforma vamos a estar generando, a ver, el 12% de lo que estemos recargando. El mínimo de inversión sería de 10 dólares y cada día recibiríamos 12% de estos 10 dólares. Como vemos acá va a durar 90 días el contrato, ya sea en VIP 1, VIP 2, VIP 3, pues va a durar 90 días. Obvio que para el VIP 2 vas a ganar más, también hay que invertir más, en este caso serían 100 dólares y estarías ganando un 13%. Para el VIP 3 estarías invirtiendo 300 dólares y ganarías un 15% de esa inversión. Y como siempre yo hice mi respectiva recarga para que ustedes puedan ver cómo usar la plataforma. Y es que es muy sencilla. Lo primero que tienes que hacer es registrarte desde el link que te dejaré en la descripción. Y luego vas a ir acá en perfil. Vas a clicar acá en recargar y vas a seleccionar cualquiera de estas monedas. Siempre uso USDT o TRX, cualquiera de las dos. Después vas a copiar esta dirección, vas a tu billetera de criptomonedas, haces el depósito, clicas en recarga completa y listo Calicto. Ahora sí podemos cuantificar qué es lo que va a hacer la plataforma. Vamos a clicar acá en cuantificar y vamos a clicar acá donde dice iniciar cuantificar. Con eso la plataforma estará cuantificando y dentro de unos segundos nos daría las ganancias. Sería el 12% de lo que hemos invertido, que en este caso serían 10 dólares, ¿verdad? Las ganancias fueron de 1 dólar con 20 centavos. Esto es lo que estaríamos generando cada día. La verdad veo muy buena esta plataforma, no te da un porcentaje elevado como son las plataformas de alto riesgo. Y además el mínimo de inversión es de 10 USDT, no está nada mal, ¿eh? Como puedes apreciar acá dentro de 24 horas, bueno en este caso ya me quedarían solo 18 horas y ya podré cuantificar nuevamente. Y así mismo recibiría 1 dólar con 20, bueno el 12% de lo que haya invertido. Si tú tienes 15 también puedes invertir, si tienes 20 también puedes invertir. No necesariamente tiene que ser esta cantidad que está aquí o la cantidad que está aquí. Si te das cuenta acá dice igual o mayor a 10 dólares. Es decir, puedes invertir 10 con un centavo, 11 dólares, 12 dólares, 13 dólares, con tal que sea mayor a 10 dólares. Ahora sí vamos a confirmar, vamos a pasar a la parte más importante, vámonos a perfil y clicamos acá en retirar para confirmar si la plataforma está pagando. Como puedes ver tenemos 1 dólar con 20 centavos para poder retirar y el mínimo de retiro es de 1 dólar en adelante. Ingresamos la cantidad que queremos retirar, ponemos 1 dólar con 20, acá ponemos la dirección de retiro. Que sería la dirección a donde va a llegar el dinero y por último vamos a ingresar la contraseña de seguridad. Y un punto a favor de esta plataforma es que no está cobrando nada de comisión chicos. Es mucho mejor para nosotros ya que lo que retiremos nos va a llegar completico. Ahora sí por último clicamos en confirmar y esperamos máximo unos 2-3 minutos ya que los pagos son en automático y te llegan enseguida. Y mientras llega el pago pues obviamente te recomiendo que invites a tus amigos. Para eso vas a copiar este link, se lo envías a tus amigos por cualquier red social que prefieras. Y vamos a obtener una recompensa por cada amigo que invitemos. Estaremos recibiendo el 11% de lo que nuestros amigos estén recargando. Y también recibiremos el 4% si esos amigos que invitamos invitan a otros amigos. Y si los amigos de tus amigos invitan a otros amigos también estarías ganando 1%. Prácticamente con esta plataforma ganas porque ganas. Así que te animo a que invites a tus amigos, a tu familia ya que así va a aumentar tu balance total. Ahora sí vamos a nuestra billetera para confirmar si la plataforma está pagando. Y como podemos ver ha llegado un pago de 1 dólar con 2, perdón con 20 centavos. Con esto confirmamos que la plataforma sí está pagando. Sabemos que es nueva, acaba de salir hoy y aparte que es muy sencilla de usarla. Te recomendaría que empieces con el VIP 1 ya que esta plataforma tiene pinta de durar al menos unas 3 semanas. Y si sacas cuenta pues tu inversión la sacarías ya dentro de 8 días y de ahí en adelante sería ganancias para ti. Es lo básico que necesitas saber de esta plataforma pero si tienes alguna duda por favor déjalo aquí en la caja de comentarios que con mucho gusto te estaré ayudando. Sin más que decirles se despide su amigo Sanforta y nos vemos en el próximo video.